... ... ... ... ... Si no fuera para los árboles estos... ... ... ... ... ... ... ¿Volvemos o te apetece dar una vuelta? ¿Tienes una vuelta? Eso, o a menos que... Listo, ya hemos dado la vuelta. Eso, o... Ahí... O podemos dejar... Claramente que yo me quería llegar de arriba para ver la cascada del río alto. Creo que sé subir. Pero... El camino es peligroso. Es fácil. Porque tenemos que pasar por la zona del osete y del pumita. Pero... De todos modos, creo que no se puede. No te preocupes. No nos hubiésemos aburrido, eh. Salí realmente ayer. Nos... No me hagas ir. Ellos no nos contaron la historia de los nativos. No, no. He escuchado porque yo lo he escuchado. ¿Qué? ¿Qué? Un oso. No he sido yo haciendo un... ¡Ay! Un... No, no creo que tú... ¡Ay! Un... 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 Un oso. Un oso. Pues estás a tiempo de ir por la derecha y pasar rápido a la piedra donde estábamos antes. Un oso. 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 ¿Sabes por qué me da? ¿Sabes por qué me da que no se va a poder subir? ¿Por qué? Porque son los finales del condado. La cascada es el final del condado. No sé si me entiendes. No. ¿Tienes algún mapa a mano? Bueno, pues te fijarás que está al final del condado. Está un vallo mental, ¿eh? Por lo menos busquemos unas bonitas pistas. Sí. Uy. El caballo no se me mata. Espero que busquemos unas bonitas pistas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, creo que si me doy la vuelta en la montura tendría unas mejores, pero en fin. De hecho, espérate. Voy a intentar una cosa. Voy a ir a patita. ¿Eres patita? Sí, pues ya. Vale. Ah, es muy bien. Oh. No, vale. La piedra, la piedra. La piedra la buena. Quiero decir que pasó toda. Pues sí. Cámara sí que he comprado. Gracias. Ay, no. Te encanta el bailecito que está haciendo. Ay. en el bailecito a la voz a la vez un problema es como a ver cómo te explico yo esto es como si sirviese con la perspectiva de la cámara pero tu momento no 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 escucharme tengo un problema escucharme voy a hacer una cosa ¿me escuchas? sí, sí vale, quédate quieta voy a pestañear vale, pero mejor arriba, ¿vale? que si viéndonos y bueno, no sé dónde voy a pestañear pero necesito pestañear en algún momento oye, es verdad, tengo 90 de oro soy rico me acabo de fijar ahora los 90 de oro vale 45 son para que te pongas el clip, ¿vale? que luego te digo cómo ponerte o sea, no toques el oro vale, espérate, espérate, espérate le voy a dar un pestañeito que me veo un poco extraño vale, sí, sí la chica está amarilla esta que hay aquí en la plaza eh, sí vale, pues tú tienes que ir ahí a membresía VIP le darás a añadir tiempo y pones 3 meses, ¿vale? vale y te consumirá pues 45 de oro y te quedarán otros 45 de oro que podrás gastar en lo que te salga de la pija vale y esto mejor tiene que hacer lo mismo así que, a ver vale, pues era eso no gastéis el oro, por favor papo venga, anda y no lo voy a hacer, tranquilo si no me lo lleguéis a decir y no me entero ya, ya, por eso te digo plante por si acaso, ¿vale? para que sepas que tienes que bueno, igualmente cuando estés en ciudad avísame por disco o por cualquier lado vale, y ya te llevo yo a lo que sea ¿de acuerdo? para no lidiarla y ya está me vais a ver de todos modos y hemos venido juntos vale, el tema de la armería ¿vale? no va a ser como tal la armería de la armería que está puesta, ¿vale? porque ahí lo único que hay es para craftear sería como el punto que tenemos de vacas que es para vender y todo pues sería algo igual pero de armería vale, sí, está bien así que, pues eso yo pondría armas ahí y ganaré dinero y ya repartiré con los trabajadores que tengan esto ¿vale? ok chao venga, anda chao no sé qué entender y eso es el que cree que no existe partida la que no haya que arriesgar para vencer la felicidad no consiste todo tener si mal saber sacar lo bueno que te da antes de salir el sol un águila, un halcón que una lección rehusa en formación así dan ganas de abrir los ojos eso es verdad y mostrarte que toda esta vida lo puedes ganar si en ti no habrás reír y te enseñaré a vencer a tu enemigo que no se los da más eres tú, eres tú hay que fracasar y a veces cuando tu alma para perder la luz quieres no diga preciar la felicidad no consiste en todo tener si mal saber sacar no vuelves a traer yo te cantaré a una nana y mi voz te roja y empezar no, pero es que sé qué música es esta y a mí me encanta me encanta pues está en realidad también hace me amanecerá ¡Un contrapasso! ¡Ooooy! ¿Tú estás escuchando ese de ahí? ¿Eh? ¿Estás viendo aquello de ahí? ¿Qué? ¿No te parece jodidamente irresistible meterle dos tiros en la yugula? No sé lo que estás hablando. ¿Lo hacemos? Hombre... Cuando digas. Un momento. Sí, 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 lo sé, lo sé. Es mejor apuntarle al pecho. Lo sé, por eso te digo. Cuando tú digas. ¿Listo? Sí. ¿Preparado? Sí. Muerto, muerto, muerto. Vale. Vale. Eh... Vale. Vale, vale, tú. Vale. Vale. ¿Ves a escoparle un poquito? Eso. Vale, me ha dado la carne. Vale, vale, vale. Au, no sé si me lo he pasado mismo. Pero puta. Sí, bueno, ya se me he hecho costumbre eso de... Ya, ya. Es que el bicho es importante, ¿no? Ajá. Y se marchó. Yo siempre seguiré diciendo que me encantan tus dos. Acepto un no como respuesta. Oye, no le deberías haber pedido que te devolviese a... A ver, que esto me está en día, pobre. ¿Y qué? Eh, mi... Eh, ensordezco. Yo soy sincero, no sé para dónde coño estaba yendo, Torbenta. Yo tampoco. A cazar. No, no sé si me queda. ¿No es el barca de lo normal? Corre, 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 corre. Puma, puma, puma. Quiero ir para allá porque no me hicieron cascaca y yo no sé Sí Por perderlo Lo he visto Lo he visto de reojo Lo has visto de lente ¿Eh? Sí, 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 sí O sea, se estaba preparando para atacar cuando te he dicho el corre No, no, sí Totalmente yo lo estaba notando Se estaba poniendo nervioso, estaba preparado a lograr Queda tranquila, que lo llevo a llero Al final es el que va a tener Tengo unолько de profundo Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Hemos sobrevivido a... A un... Ah, sí, al ataque con canita. Ah, bueno, bien. Yo... Bueno, me he puesto algo melancólico. Normal, a decir verdad. Yo te voy a hacer sincera, yo también. No sé qué vamos a hacer con estos peces, pero algo haremos. Eh, bueno, cuatro más. Creo que las podemos vender. Sí. Sí, el problema es que en el card no... No. Pero bueno. Tendrás que elegir un pezo yo. Eh, tú. Eh, ya estoy. Claro, claro. Vale. Eh, por cierto. Me he quedado muy pensativo, ¿verdad? Que me he quedado ahí en plan. Sí, tranqui, tranqui. Eh, de parte del tema banco y tal... Eh... Lo que me ponían en la carta es que tengo que ir, revisar la casa... Eh... Ahora que lo pienso no ha visto la casa y yo me he desaparecido un día entero. Perdón, es que... Bueno... Me he perdido en el bosque. Muchas gracias. De nada. Sí, de amor. Bueno, me he perdido en el bosque y he perdido en cuenta de las otras cosas, entonces... Ahora no os perdéis que os refierdamos. Eh... Bueno, a nosotros terminamos a protegir a un puma. A punto de atacarnos. Eh... Yo lo único que te puedo hacer es esperarte un puñetazo y desgracias. Volvamos a la casa. Eh... Y... 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 ¿Annes? ¿Annes? Dime. ¿Te habías perdido en mitad del bosque literalmente? Posiblemente. Vale. Vale. No sé cómo ha salido vivo, la verdad. Te he engañado. Te he engañado, bueno. Bueno, pues vamos. Pues... O sea... Luna y yo pos... Posiblemente podríamos haber terminado en el mismo destino si no fuese que... Lo he visto de reojo. Ah, y por cierto. ¿Qué? Ah. Eh... Siento interrumpir, eh. Eh... Me interrumpes. Este campamento está legalizado. Ya que estos terrenos como tal, o sea, no son míos, pero me entendéis, ¿no? Sí. Como tal, eh... Pues es una fina línea. No hay un ciervo. Entonces, con que tenga nueve suministros al día, este campamento se va a mantener. ¿Ah? Sí. O sea, que está bien saberlo. Sí, pero también aquí... ¿Por cuánto es? Ah... Nueve suministros. Creo que están... No, que... No, son nueve euros o... Dólares, perdón. Que es que hemos estado hablando en euros antes. Con mis hermanos, por carta. Que ellos están... Ahora en... No sé qué. Sí. Eh... Bueno, y la cosa era... Comenta, ¿qué? ¿Qué pasa? Nada, nada. Por cierto, hijo de la carretera. Ah, que ahora... Sí. Vale, eh... Vamos de camino a la casa. A ver. Vale. Eh... Como veo el sustancial... El caballo de la carreta... Sí. ¿Te acuerdas lo de antes? Ahí estás. Me está bajando a mí ahora, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Está muy bien ahí. No, no. Es que... Es que a veces... Nos dan bajos mentales a los dos juntos. Sí, parece que en esta... Que sí. Exactamente. Y con esto no se puede hacer nada. Eh... No. Ella ha elegido que yo tenga este hueco. Eh... Por cierto. Eh... 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 Iván... Eh... Mira telegrama. Eh... Un poco difícil desde aquí, pero pensaré muy fuerte en cómo llegar a la carretera. Sí, o sea, tienes que pensarlo demasiado fuerte para verlo. Sí, 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 sí. Ya lo sé. A ver, creo que en la casa habría un bufón como tal o algo. Sí, puede que la hayan mandado ahí. Es verdad. Vamos a la casa. Y en la casa creo que podrás ver el telegrama. Vale. Vamos para allá. Sí. Sí, eso te voy a decir yo. Vamos por ahí porque... Por donde está el puma... Sí. Hay que decir que nosotros nos llevamos la mejor parte. Con la dura de todo ese traje. Claro. Sí, sí. Eh, pero yo no sé cómo no se te da el tiñe. Es una derecha en el suelo, ¿só? Sí, bueno. Es que no hay diferencia, ¿vale? Yo tampoco no sé cómo se me destina, la verdad. Estaba acuchillando a un alfe. No preguntes. Pero a la próxima le puedo echar un lazo. De hecho, creo que lo necesita. Sí, lo necesita. Sí, no pasa nada. No, pero era para... Bueno, pues lo hago yo. Ya he dicho, he perdido todo prácticamente para el baje. Esto es para luego. Y luego... Pueblo en tormenta y así no tienes que descargarlo. Vale. Claro. No te me cansas. Sí, yo te se anote como un roble. Ahí donde me ves. Lo sé, pero aún así no. A ver, luego somos las manos de la vista, eh. Pero... ¿Qué? Que, qué, qué? Luego lo olvides escuchar de la vista, eh. Pero... Es de esta, que es más rápida, y por ahí tiene que haber una serpiente vuelve. Tengo cuero, puedo pasar por encima de las cosas, a ver si noto algo. Hay una tumba ahí. Siempre es bueno tener un domado cerca que pueda engancharle un lazo de los pendas. Es verdad también. A ver, primera cosa que me comentaron, que por cierto Alex está en mi casa. La primera cosa que comentaron es que aquí van a volver a habilitarme el pozo. O sea que si necesitamos agua la podríamos sacar de aquí, ¿vale? Y dame un segundo, que estoy... voy a mirar una cosa de telegrama. Ok. Mira telegrama. No, no has visto que te he respondido. Lo de Twitch. No, no, no. En Twitch. Y mira Steam. Lo tengo difícil porque si lo abro ahora seguramente me crashee el reten porque crashee a la mínima que abres otra cosa que no sea... Vale. Pues luego lo miras, ¿vale? Pero que mañana me debes partida de tarde, de demonologist o lo que sea. He ahorrado para este momento. Hala, era eso. Sigamos con Roll. Ya estoy. Vale. Ya estamos. Todos estamos. ¿Funciona? Funcionamos. Vale. A ver, prosigamos. Entonces... Eh... Luego... Me han dicho que... Bueno, el tema de limpieza y todo eso, que eso me tengo que encargar yo. No, no, claro. Escucho... Por culo, va así que... ¿Qué? Ah... Ah... Eso escucho. ¿Qué hace aquí? Son los... Un lugar secreto en la cercanía. Pues bienvenido a mi casa. ¿Esta es tu casa? Sí. Anda. Impresante. Buenas. La estaba oyendo que me llamaron los del banco, porque mi padre ha fallecido y por la heredad. Ah, pues en el mismo sentido caso. Bueno, bajo este extraño suceso, os voy y hablo. Yo lo he reconocido por el caballo. Yo un poco por ambas. Yo por la ropa y por el caballo, sinceramente. El caballo porque lo entrené yo. Escúchame, es que yo el caballo no lo había visto. Si no, es por ti, me mata. Sí. Es que yo el caballo no lo he visto. Yo he visto una mancha blanca venir muy rápido a nosotros. Sí, básicamente. Eh, bueno, lo que os iba comentando. Entonces, ahí estará el almacén. Sí. Que, pues bueno, me han dicho que yo me encargo de lo que hay adentro, que ellos no se hacen responsables. Aunque yo ya sé lo que hay, porque si no ha tocado la mayoría de las cosas, ya me imagino lo que habrá. Pero eso es un cuento para otro momento. Eh, y luego seguidme. Ok. Ok. Sí, aquí está la gente que también, hombre. No tengas miedo, eh. No mordemos. Acaso. No le tengo miedo a osos, a pumas, lobos, voy a tener miedo a vosotros. Estaría gracioso eso. Sí. Y esta zona, pues básicamente, va a ser las cuadras y todo eso… Ok. Ahora, la pregunta importante a vosotros dos… ¿Quieres vivir aquí con nosotros? Obviamente estaremos por Blackwater y todo eso, pero ¿como casa para venir a descansar unos varios días y tal. ¿Te interesa? Ah, para mí no es molestia como tal. Me encanta explorar lo que quieras, diablo. Por mí bien. Por mí también. Vale. Vamos adentro de la casa a comprobar todo. Habéis sido secuestrados perfectamente, vale. Bueno, esto es lo que me hicieron a mí hace dos años y aquí sigo. Mira, venid. Bájate del caballo si quieres, déjalo por aquí, déjalo en la cuadra. El caso es que se pone nerviosita perdida. Por eso te decía, déjalo en la cuadra si no. Aquí también se pone tensa, antes he estado tranquila. Ya, antes. ¿Ya no? Un tanto. A ver. Para encerrar. Aunque le va a dar bastante igual. Pero... No sé, porque si quieres saltar... No sé.